Daniela Romo Daniela Romo sin duda alguna es una de las artistas más conocidas, populares y respetadas en México. Con más de 44 años de trayectoria artística, Daniela ha incursionado en la música, en la actuación, en la conducción, donde ha desempeñado un gran papel en todas y cada una de sus facetas. Daniela Romo ha sabido sacarle buen provecho a su voz, porque a lo largo de los años ha tenido millones y millones de admiradores. En cuanto a su vida personal, Daniela Romo es todo un misterio. La artista no se ha casado y tampoco ha tenido hijos, y por si fuera poco, tampoco ha dado ni un solo detalle acerca de su vida amorosa. Sin embargo, un secreto a voces asegura que ella lleva años, décadas teniendo una relación con una mujer, con la cual incluso se casó en Estados Unidos. Siendo una de las mujeres más hermosas y talentosas en México. Daniela Romo siempre ha tenido un sinfín de admiradores. Sin embargo, se dice que ella solo ha sentido atracción por las mujeres. Se dice que al inicio de su carrera ella tuvo un amorío, con la veterana actriz Maricruz Olivier. A esta relación le siguió un romance con la brasileña, Denise de Calafé, la cual incluso le dedicó varias canciones de amor. Denise grabó una emblemática canción en 1979. Años después, Daniela Romo la grabó, para incluirle en el disco para soñar. Pero hasta ahora, el que dicen que es el amor más grande de la vida de Daniela Romo, es sin duda alguna la productora de teatro, Ernestina Tina Galindo. Se dice que su romance inició desde hace ya cuatro décadas, desde 1980. En aquel tiempo, Daniela era una actriz debutante, y Tina ya era muy famosa. Íntima de todos los actos ejecutivos de las televisoras, gracias a la ayuda y a los consejos de Tina, Daniela se convirtió en una de las estrellas más grandes de todo México. Algunos medios de comunicación aseguran que desde un inicio ellas ocultaron su amor. Incluso se decía que Daniela tuvo un romance totalmente publicitario, con el cantante Miguel Bosé, quien en realidad estaba interesado en los hombres. Con el paso del tiempo, Daniela Romo simplemente tomó la decisión de dejar de hablar de su vida amorosa. Ella y Tina jamás anunciaron su relación públicamente, pero todos en el medio aseguran que ellas en realidad sí son pareja. ¿Cuál es la canción más famosa de Daniela Romo? Obviamente es, Yo no te pido la luna. Lo que varios curiosos dicen es que esta canción tiene una dedicatoria secreta para Tina. Esta canción habla de un amor absoluto, y en todas las frases terminan con la sílaba TI y le sigue la sílaba NA, TI-NA. Parece ser que ambas viven juntas desde hace más de tres décadas. Fuentes cercanas aseguran que ambas se casaron en una ceremonia íntima. En el verano del 2014 en Nueva York, casarse fue el deseo más grande que tenía Daniela Romo, quien tristemente en el 2011 fue diagnosticada con una enfermedad terminal en el seno. El deseo de la cantante era poder formalizar su unión, y así asegurar que su pareja tendría una herencia, en caso de que ella no se pudiera recuperar. Sin embargo, hoy Daniela Romo goza de una salud impecable, y al parecer de un amor súper incondicional. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.